Para terminar esta parte del CO2, vamos a hacer algunas consideraciones finales que tienen que ver con el transporte de CO2 en sangre arterial versus el transporte de CO2 de sangre venosa. Vamos a considerar una presión arterial de CO2 de 40 milímetros de mercurio y una presión venosa de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Bueno, aplicando entonces el coeficiente de solubilidad de Henry, nosotros vamos a tener que esto equivale más o menos a multiplicar esto por punto, 0.3, y nos va a dar la cantidad de CO2 disuelto en forma de milimoles por litro. Entonces, multiplicar la presión parcial de CO2 por punto, 0.3 nos da milimoles por litro como habíamos demostrado antes. 40 por punto, 0.3 da 1 con 2, 46 por punto, 0.3 nos dará 1 con 4 de CO2 disuelto. Obviamente expresado en milimoles por litro y vamos entonces a aplicar la ecuación de Henderson en pH arterial sabiendo que la concentración de bicarbonato arterial, pongamos acá, bicarbonato en forma arterial va a ser 24.4 milimoles por litro y el bicarbonato venoso, pongámoslo así, va a ser 26,2 milimoles por litro. A primera vista entonces llama la atención que hay más bicarbonato venoso en concentración que bicarbonato que vaya a haber en forma arterial. Y a la necesidad se le crea inquietud de eso porque uno dice, tiene más bicarbonato en concentración en el lado venoso que el arterial y por lo tanto el pH venoso, ¿por qué entonces es supuestamente más ácido, un pH más bajo que el pH arterial? O sea, el venoso siendo un pH más bajo que el arterial sabiendo que el venoso tiene un bicarbonato más alto. Eso tiene que ver con la ecuación de Henderson que nos dice que la concentración de hidrovenciones libre medida por el pH va por esta forma 6 con un logaritmo en base 10 de la concentración de bicarbonato que en el lado arterial es 24.4 dividido 1.2 y el bicarbonato venoso 26.2 dividido 1.4. Si uno aplica eso le da un pH menor. ¿En dónde estaba el truco? Que el pH no es simplemente el numerador de una ecuación como lo hace ver que haya más bicarbonato en el lado venoso que en el lado arterial en cuanto a concentración se refiere. Yo que no estoy teniendo en cuenta el denominador. Mire, normalmente entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros tenemos que tener en cuenta toda esta relación para uno poder ver qué es lo que está alterándose y así poder ver que esto, por ejemplo, en el lado arterial venoso, aquí esto cambió de 24.4 a 26.2. Aumentó, pero proporcionalmente este aumento de prácticamente uno punto y pico, ¿de acuerdo? No es un porcentaje tan alto como lo aumentó aumentar de 1.2 a 1.4. Entonces, ¿qué nos queda decir? Que aunque los dos están aumentando, el aumento proporcional es mayor en el denominador de este comparativamente con el aumento en el numerador de esto con esto. Te resta 26.2, le resta 24.4. Ve el cambio que hay en el bicarbonato venoso con la arterial y dice por regla de 3. 24.4 era el 100%, al cambiar el delta de esta resta, lo que le haya dado entre 26.2 menos 24.4, ¿cuánto será? Y era que le da un porcentaje menor de aumento del que usted dice, si usted dice 1.4 menos 1.2, da punto 2. Si 1.2 es el 100%, cambiar punto 2, ¿cuánto es? Eso ahí mismo le da a usted un porcentaje mayor. Por lo tanto, le va a dar que la relación o división del numerador que aumentó y el denominador que aumentó, aumentando este último más, le va a dar un resultado menor. Y eso al sacar el logaritmo y multiplicarlo por 6 con 1, le da obviamente un pH menor. Esa es una de las cuestiones que llama la atención al estudiante frecuentemente, entonces, porque el bicarbonato siendo mayor en el lado venoso, cursa la sangre venosa con pH más bajito. Bueno, el otro efecto, para dejar de discusión, porque uno lo apoya, otro no lo apoyan, es el efecto que tiene el CO2 a nivel cerebral como patrón importante a veces para los accidentes cerebrovasculares, es la aplicación de hiperventilar o no al paciente con un accidente cerebrovasculares. El problema en qué va a recarar el CO2 a nivel cerebral es un muy buen vasodilatador. Por lo tanto, el dar una terapia hiperventilatoria y bajar los niveles de CO2 promoverá una vasoconstitucción relativa. Si yo lo veo desde el punto de vista de disminuir la presión de perfusión a ese tejido cerebral que está con accidentes cerebrovasculares en el momento dado, pues puede ser beneficioso desde el punto de vista de evitar un sangrado posterior. Pero si al barrer el CO2 el grado de vasoconstitucción es muy marcado y no hay una buena perfusión cerebral, eso promoverá que zonas aledañas puedan sufrir isquemia y progresar más el accidente cerebrovascular, más de los beneficios que yo pueda haber tenido. De eso ha habido siempre un gran debate. Hay unos que son francos en dar una terapia de deseo cerebral, sino que simplemente es racional y hay otros que definitivamente son de una conducta más determinante y dicen que eso es malo, promover un barrido de CO2 a nivel cerebral por el miedo a la isquemia y posterior progresión del daño cerebrovascular. Las dos alternativas están planteadas, pero hay mucha gente que favorece el uso racional, no exagerado de un barrido exagerado de CO2 a nivel cerebral como mecanismo, en cierta manera, protector sobre la progresión del daño a nivel cerebral. Para nosotros entonces culminar esto de CO2, fuera de este análisis, siempre debemos tener en cuenta lo siguiente. Los determinantes de mi ventilación alveolar por minuto son la frecuencia respiratoria por mi volumen, por mi ventilación alveolar, pues la ventilación es una respiración por el número de respiraciones y saber que esta ventilación alveolar, pues obviamente, la ventilación alveolar por un solo ciclo va a depender de un volumen tígal y restarle el espacio muerto anatómico. Obviamente entonces, teniendo una buena ventilación no podemos olvidar lo trascendental. Mi presión alveolar de CO2 va a depender de esta constante, de mi producción de CO2 por minuto, esto lo da el ciclo de Krebs, o sea, mitocondrias funcionando y esto es lo que nosotros la gran mayoría del tiempo vamos a manejar. ¿Cómo vamos a ventilar más? ¿Cómo vamos a ventilar menos? Tenemos un sistema de quimio recepción. Y ese sistema quimio receptor va a ser nuestro laboratorio químico detector de cómo están los gases arteriales. Eso retroalimentará el bulbo raquidio y el bulbo raquidio con la información requerida y necesaria, de acuerdo a lo que haya recibido de información, va a responder con un aumento en la frecuencia o disminución de la frecuencia respiratoria en la profundidad o no de la respiración, lo que me marcará a mí los conceptos de hipernea, hipopnea, taquimnea y bradimnea como mecanismos para mantener los gases arteriales. No quiere decir que el bulbo raquidio únicamente responda a señales quimio receptoras que tengan que ver con la respiración. Tiene, como vamos a ver después, receptores de estiramiento a nivel del pulmón que van a obedecer a señales provenientes del mismo pulmón o a señales provenientes del sistema músculo estriado esquelético para el ejercicio, lo que van a alterar la respuesta del centro respiratorio de acuerdo a los intereses que tengan yo en ese momento. Bueno, entonces, en todo caso, esta ecuación para nosotros va a ser fundamental manejando la presión alveolar de C2. Ya sabemos que normalmente no es muy distinta la arterial de C2 siempre y cuando si no hay un espacio muerto alveolar. Si no hay un espacio muerto alveolar, esto prácticamente si no lo utiliza uno intercambiable con esto y con esto pues ya tenemos una guía general de lo que nosotros manejamos como el transporte de C2 en sangre. Gracias. 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 Gracias.